Se quedó grabado, vale oiga El trompe es de gran valor Que aquí se encuentra presente Descantamos escorridos Porque en verdad son valientes Pero si no está comprobado Hay que tenerlo presente Con medio kilo lava Lava a principio la fiesta Es chula Se oye enroquir los motores Y las nuevas camionetas El año nuevo llega Zona gorda sin galleta Ahí estaban cuatro grandes Esos que son chacalosos Concho y Nia de Jalisco Nosotros tres de su honor El nueve, el siete y el diez Y el Chapo mandan ahora Y se le van a volar Leonardo lo sabe bien Saben que es el Pero, pero Lo han querido detener Pero se han equivocado A que se sientan con él La zona está y me despido Las aves vienen bajando Al nueve, el siete y el diez Luz verde ya le están dando Muy pronto aquí nos veremos Con otro cuadro lavado Andrés, puede ser que vamos complaciendo Claro que sí El cuadro lavado Por acá en Ovíos de la Sierra La gente en la mesa Los parro, compadre el saludo Seguimos, seguimos, continuamos Con más melodías, con más canciones Andrés, por ahí pidieron unos pulisitos Hace ratito Hace rato que pidieron un pulisito ¡Buenos honoreños! ¡Buenos honoreños! ¡Buenos honoreños! ¡Buenos honoreños! ¡Buenos honoreños! Ya estoy aquí, chaparrita Vengo a ver qué me resuelve Eso que una florecita Y me dijo que me quieres, ojitos de capulí ¿De qué tormento me tienes? Eso que una florecita Por todos la preferida A ver si puedo cortarla Aunque me cueste la vida, ojitos de capulí Tú serás mi consentida En esta esquina te espero Dime que sí, chaparrita Porque de pena me muero Yepa, yepa Los odoreños variantes Música De eso que una florecita Por todos la preferida A ver si puedo cortarla Aunque me cueste la vida, ojitos de capulí Tú serás mi consentida Música Ay, 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 ay En esta esquina te espero Dime que sí, chaparrita Porque de pena me muero Nos vamos, saliente Hasta la sierrona, viejo Música Música Gracias Carrera de Fremad Les saludos a los amigos Alfonso Cota Y los de la Sierra Ya le ves lo que dice Música 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 Si me dieras un beso y la verdad con eso No importa que tan lejos estén tus bellos pechos Tan solo me imagino esos bellos pechos Música Nada gano con eso Música Siempre tan dispuesta A todos mis antojos Te voy a ser sincero Me pongo muy celoso Tan solo de pensar que alguien te está mirando Música Y me robé tus ojos Música 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 Yo sé que está rodeada De chicos muy apuestos Y la verdad no entiendo Porque estoy tan contento Tan solo de pensar que los estoy tachando Música 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 Tan solo por tu amor Música 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 Eres tu jovencita, de boca chiquita, de pelo dorado La más bonita de Cuba, la de mi sueño anhelado Eres tu mamacita y quiero que estés por siempre a mi lado Sus ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan claro Esa forma de hablar, me parecía escuchar a los ángeles cantando La más bonita de Cuba, la de mi sueño anhelado Eres tu chiquitita, de boca chiquita, de pelo dorado La más bonita de Cuba, la que mi vida ha cambiado Eres tu jovencita y quiero que estés por siempre a mi lado Música 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 Salieron de peño blanco Música Miguel y Silo Loya Música 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 Lica le dice a Miguel Fíjate en esa guía Oh, lo de aquellos relices Allá está todo allá arriba La camioneta brindaba Por la cuesta pronunciada La emboscada se inició Con rafagas de metrallas Y sin tiempo a defenderse Ya la suerte estaba echada Los relucientes de la sierra ¡Los amigos! ¡Los relucientes de la sierra! Mica y Miguel fueron muertos La muerte siempre es puntual Si lo muy mal herido No llegó Pipo a Parra ¿Dónde andarán los hornelas? Bojor que si los García Y aunque vuelen acrílicas También les llega su día La camioneta brindaba La camioneta brindaba La emboscada se inició Con rafagas de metrallas Y sin tiempo a defenderse Y sin tiempo a defenderse Ya la suerte estaba echada Y sin tiempo a defenderse Con rafagas de metrallas Mis amigos, ¿cómo no? Continuamos con la música ¡Claro que sí! Vamos, señores, a rubiaros, mis amigos honoreños El combatico en vivo dice Tengo un amorcito nuevo que en él me vivo pensando Si me sale traicionero me la pasaría llorando Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós porque me voy Amorcito tan chiquito, ¿hasta cuándo crecerá? Voy a esperarme a que crezca, a ver qué pasitos da Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós porque me voy Dices que me quieres mucho, no lo andes manifestando Porque me voy y te dejo como las que voy dejando Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós porque me voy Me dejaste y me quisiste y me volviste a tener Pero para que me olvides, no lo andes manifestando Pero para que me olvides, vas a batallar mujer Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós porque me voy Adiós mis arroyo Adiós mis arroyo Adiós mis arroyo Adiós mis arroyo Emendrera un asaltante del rancho Las Coloradas Sus guaridas las tenía en el tanque de Santana Ahí rogaba ganado que siempre bajaba al agua Tenía un papá de asesino, que era valiente y astuto Cuando bajaba a los campos, a todos causaba susto Porque tenía la costumbre de matarlo más por gusto El tuerto y Juan Mataburras, siempre andaban con Demetrio Como eran de su confianza, sabían muy bien sus secretos También conocían los campos donde enterraban los muertos Tenía una pata de palón, tenía una mano lisiada Le faltaban los tres dedos, pero con dos disparaban Era tan bueno tirar, que al lanco nunca le erraba Caminaba por el monte, cuando vio a los federales Les dijo a que es a Demetrio, que es hombre de los cabales Se agarraron a balazos, faltando veinte rurales Pero un día que bajó el pueblo, iba a ver a su adorada De una cerca le tiraron, matándolo por la espalda También murió su caballo, perforado por la espalda Después que ya lo mataron, lo tiraron en el monte Para que se alimentaran los buitres y los coyotes Que hacían su vestido bien, y aullando toda la noche